a 18 del modo carrera y bueno chicos aquí veis que vamos a arrancar la liga y nada más vamos ya a continuar sin más dilación arrancamos en casa frente al almería un equipo del que la verdad que no sé le tengo el respeto ¿no? y bueno vamos a sacar la once de gala en portería Víctor Fernández, defensa para Dani Calvo y Carlos Gutiérrez, la terna derecha Unai Medina, a la izquierda Adrián Elripa, Íñigo Pérez, Pape y Amanca en medio del campo, Pérez, Millamar Mateu y Pablo Balcarce en esa parte de arriba y arriba con el 7, Manu del Moral vale convocatoria pues esto lo vamos a hacer así, al día de Bernal va a ir convocado, vamos a confiar esto hace en Guillermo y nada lo vamos a hacer así llevo medio centro la red así, vale árbitro del partido Ignacio Muñiz, billate, no me gusta mucho pero bueno es lo que hay así que nada vamos a comenzar ya dentro de poquito a ver el objetivo de esta habilidad no lo voy a hacer entero pues bueno chicos, estamos aquí ya y ahora van a sonar los acordes del himno del Numancia en breves instantes a que salgan los jugadores Mosaico aquí lo tenemos con Térez Manola, Paco González y nada, a ver si suena el himno del Numancia Paco que el Numancia se fundó en 1945 y la mayor parte de su trayectoria deportiva ha discurrido por las categorías y el febrero de nuestro juego y nada, a ver si suena el himno del Numancia Bueno chicos, aquí ya acaba de sonar el himno del Numancia, aquí tenéis la alineación de la Unión Deportiva Almería con Las Van Cura, en esa banda Pozo y arriba Muñoz Berza también, Mandi o Buona, Eix de la Alcorcón y nada, va a comenzar ya la liga para nosotros en breves instantes con una pedazo de afición que tenemos aquí y nada, en 3, 2, 1, arranca la liga 1, 2, 3 para nosotros y abre para Mar Mateu vamos a ver el valenciano que inventa el valenciano, ahí casi ah, no pasa, balón para Pozo sigue Pozo, ahí que bien ahí vea ese pozo, el recorte sobre Pape de Manca creo que ha sido a eso le está colando Fidel cuidado uy, unido en la Almería que ya ha avisado ya ha avisado la Unión Deportiva Almería avanza Íñigo Pérez, intenta amagar, lo hace toca para Peramilla Peramilla para Manu Manu de la amaga para Pablo Alcárcel tira a Pablo, gol un gol del Numancia se adelanta el Numancia un gol de Pablo Alcárcel ahí tenemos a todos como se sube, Mar Mateu ahí se sube, a la valla como no, comandando siempre y vaya gol que acabamos de marcar el primero de la liga ahora nosotros y aquí Manu el foral armado a Pablo Alcárcel y con la azul ahí ajustadita al palo Numancia, un Almería 0 vale, la verdad es que hemos empezado bastante bien tras ese aviso de Almería como he dicho, no, vamos a ir aquí Mar Mateu sigue Mar, vamos a ir no, no, tenía ya nadie en banda Mar Tamaga Mar, que le puede pegar casi bueno, no pasa estamos bien estamos bien querida ¿lo vas a sacar ya o qué? al salto pape pero no lo consiguió balón para Pozo sigue Pozo no, no le falta no le falta árbitro falta muy peligroso ahora de la Unión Deportiva Almería atira córner uff, iba adentro iba adentro vamos a ver el córner al central todos se van a destruir hay todo despeja y todo vamos a ver quién y antes si una invenida o el o Wonda y que guantes o Wonda ahí estamos tenemos jugadores tenemos jugadores en unazo del campo tenemos que salir un poquito más Pera y Pera Milla ¿era Ripa y fuera juego? sí Pase al hueco Pablo Balcarce como un pase de Pera Milla Pera Milla Balcarce casi no ha jugado mucho en la pretemporada pero a ver debería de recoger las formas que yo esperaba ¿no? ojo el envío cortó Ripa vale no nos podemos abrir pero salimos bastante rápidos Pablo Alcarce Pablo Alcarce se viene hacia adentro así que Pera Milla debería de haberse ido hacia afuera pero bueno Pablo Alcarce toca para Marte Mateu buen partido de ambos Ripa Ripa para Balcarce Balcarce para Manu del Moral muy flojito el tiro Pera Milla Pera Milla Pablo Alcarce puede ser el segundo tira Pablo paró René paró René y ha evitado el segundo gol de Numancia Mar Mateu querida maga la central René despeja un centro un poco malo pero bueno vamos al Papa y Diamancá la toca para Dani Calvo Dani Calvo para Íñigo Íñigo Pérez para Marc Mateu Mar Mateu que bien se va este chico la toca para Diamancá Diamancá pase un poco malo solísimo que agujero nos han hecho y que agujero y gol de la Almería gol de la Almería chicos gol 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 Y Diamanka tampoco Que miedo tengo Vamos Lo mejor posible A ver cuando dejo ya configurada la alineación Para no perder más tiempo Este va a jugar Saúl Y Guillermo titular Guillermo titular Nacho Progresaba la rea Por Markel Y así Tenemos que ganar en sí o sí Porque Así por tardos Pape Diamanka Sigue Pape Se ha plantado en el área Mira Pape Y para Antes de nada gol Los Asuna Gol, gol, gol Después de que tengamos Trabajo No sé Saúl Es casi Se la lleva Menos mal Saúl Toca para Pera Milla Pera Milla Abre para Pablo Alcarce Que vamos a ver si se la lleva Pablo Se la lleva Pablo Se frena Se intenta declarar Que lo hace Tiene Pablo Alcarce Parece que le vuelven Está solo Pablo Alcarce Lo tenía nadie No ha tenido nadie Saúl Saúl Despeja muy bien Balón para Markel Mateo Ar Mateo Tiene que jugar en corte Con la calma Otra vez para Markel Markel Qué bien Ha visto el desmarque de Saúl Sigue Saúl Saúl la pone atrás Por el Por el Por el Mar Mateo La pone Markel Nada Íñigo Pérez La recupera Íñigo Pérez Para Dani Calo Dani Calo Para Mar Mateo Mar Mateo Vamos a ver si Se puede llevar el balón No lo consigue Van para Fran Mérida Fran Mérida Con el balón Este balón tiene que ser No esto Va ahí Bien Recupera muy bien Numancia Balón para Papel Diamantá Papel Diamantá Es que estaba solísimo Mar Mateo Balón para Pera Milla Pera Milla Gol Creo que ha sido Pera Milla Gol De Numancia Marco Numancia Marco Pera Milla Creo que ha sido Tras una gran jugada Hay Papel Yamanca Muy bien Para Mar Mateo Y este el pase Cómo lo ve Y Pera Milla Define Por bajo Y pone el empate Del marcador Osas 1-0 Numancia 1 Y atento ha estado Sigue Mark Mark ve El Pablo Alcarce Tira Pedalti Pedalti Por de Numancia Lo va a tirar Mar Mateo Para mí ha sido Pedalti Claro Mira María Árbitro Hombre Esa es Esa es María No 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 la ha querido sacar Bueno Cambias marcado Pero aquí Mídoles Mar Mateo Ya sabes Mar Mateo La tira Marcol Vamos a la esquina Que están nuestros aficionados Y gol De Mar Mateo No te vayas así Ah Remontamos el partido En cuestión de segundos Madre mía Y Qué bien Lo hemos hecho Para inventar el penalti Y transformarlo Mar Mateo Con la zurda A la izquierda El portero Osasuna Fran Mérida Ojo Fran Mérida Osasuna estará En nuestro campo Y qué bien Saúl Paró Aitor Que para dónde Aitor Fernando Nos acaba de salvar Pablo Alcarce Pablo Alcarce Se va muy bien Pablo es que está solo Hijo mío Necesita apoyos Llega ya Manu del Morán Que un poco tarde Manu Recorta Tira Manu al palo Seguimos con el Handicap aquí Aunque no sé Suena también La llena alguna vez Al palo Pero A nosotros Nos hace falta ganar Mar Mateo La tocan bien Para Íñigo Pérez Este para Julio La han molido Y seguimos No hay media Para Pape Malidia Manca Sigue Pape Pape Por la incorporación De Julio Gol Gol del Dubarcia Marca Julio Álvarez Hijo nuestro Ya ponemos el 1-3 Y vamos a gastar Ya el último cambio Con este magnífico Resultado Aquí lo tenéis El cambio sugerido Es Saúl Porrípano Y a Manca Y cómo llega Y Julio Álvarez define Muy bien ahí Como un gran veterano Que los asuna En la disputa Ojo Que se están Dentro del área Para ¿Dónde hay Tóra vez? Nos estás hablando Aitor Y despejamos Al palo Marca De Preñigo Pérez Ah sí Era Julio ¿No? Sí Y bueno Vamos a llegar Ya al final Del partido Victoria Merecidísima Y pam pam Se acabó Ganamos Ya por fin Primera victoria Temporada Que ha costado Lo suyo Ocho tiros Igual Cosas Un poquito De posesión El arroyo Vallecano Ha perdido Y bueno chicos Deciros que hasta aquí Espero que os haya gustado Dejar un buen like Comentario Todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Adiós